Porque una apendicitis, una úlcera e incluso un embarazo ectópico pueden provocar síndrome de abdomen agudo. Este se manifiesta con dolor súbito que requiere atención inmediata, pues la vida de la persona podría estar en riesgo. Hoy nos acompaña, como ya lo vieron, el doctor Meg Di Jodeiri, quien es cirujano-oncólogo, para explicarnos cuáles condiciones pueden provocarlo y cómo deben de abordarse. Recuerde que también puede escribir sus consultas en la página de Facebook de Buendía o también enviar un video corto al WhatsApp 60-87-77-77. Meg Di. Hola, buenos días. Entonces, amaneció feliz. Claro, por supuesto. No todos los días si llega una final en Cartago. Muy bien, sí, sí. Entonces, felicidades a todos en Cartago, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo crecí en ese pueblo, acuérdate, yo crecí en Orozi. En Orozi. En toda mi infancia. Entonces, obviamente, tengo grandes recuerdos, todos mis amigos son de allá y uno obviamente se identifica con el pueblo. Qué bien. Bueno, saludos para ellos. Entonces, doctor, ¿cómo se define el abdomen agudo? Nancy, antes de entrar al tema, es importante recalcar y señalar un par de cosas importantes. A ver, el síntoma del dolor abdominal, o sea, el dolor abdominal todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida. No hay un ser humano que no haya vivido un dolor abdominal. Lo que queremos es diferenciar qué es un abdomen agudo, qué es un dolor abdominal que es severo, que puede incluso hasta arriesgar mi vida si no acudo tiempo, versus la otra montón de causas de dolor abdominal que son bastante inofensivas y que pueden ser resueltas en casa. Lamentablemente, el dolor abdominal es la manifestación más común que un ser humano siente, pero es la manifestación que más se autodiagnostica y se automedica. Ese es el problema que mayormente sufrimos. Todos tenemos colitis, todos tenemos gastritis, todos somos expertos en dolor abdominal. Entonces, aquí hay que diferenciar una cosa de lo que es una cosa que es realmente de riesgo que es abdomen agudo versus un dolor abdominal de esas otras causas que estamos mencionando. Nuestros vísceras, nuestros órganos abdominales, la gran mayoría de ellas están envueltas en un saquito, una bolsita que se llama peritoneo. Aquí tengo un condenado sangudo que me está mostrando. No, esa es una abejita. Una enreda pelo, que ella me llama perito pelo. Todos nuestros órganos están envueltos en un saquito que se llama peritoneo. Ese saquito es muy nervado, tiene mucha sensibilidad y cualquier situación que irrite, que moleste, que lastime esa capa, genera un dolor abdominal bastante intenso. Entonces, el abdomen agudo es aquel dolor abdominal de instalación rápida, o sea, tiene pocas horas de evolución, que a veces empieza leve y prosube muy rápidamente a una intensidad de 10, digamos, en ese sentido. Algunas veces arranca siendo un dolor abdominal muy fuerte, tiene pocas horas de evolución, es bastante aparatoso, la gente se descompone, se siente mal, está muy acompañado de náuseas, vómitos, descomposición, sudoración, porque la irritación de esa bolsa, el peritoneo, es muy sintomática. Entonces, de acuerdo a la edad, el género y algunas características más, uno como cirujano puede orientarse hacia dónde puede estar la causa. ¿Por qué es importante eso, Nancy? Porque hay que identificar rápidamente la causa del problema, porque la solución tiene que ser pronta. ¿Por qué? Porque muchos de ellos requieren un tratamiento, una intervención quirúrgica muy, muy inmediata para evitar complicaciones e incluso riesgo de la vida. ¿Esas manifestaciones aparecen de forma repentina? Dependiendo de la causa del problema, puede ser tan súbito como que me da un pronto a otro. A ver, vamos, una causa clara, muy común, un cólico renal, una piedra en un riñón. La piedrita está en el riñón, en el momento que empieza a moverse, se pegan los conductos, el dolor puede ser de aparición 1, 2, 3. Súbito, un dolor intenso, fuerte, que se localiza en la parte de atrás, en la parte de los flancos. Hay personas que hasta dicen que se encorban, ¿verdad? Imagínate que ese dolor, Nancy, se dice que se da taco a taco con el dolor del parto. Es un dolor muy intenso que descompone a las personas, náuseas, vómitos, sudoración. Entonces puede aparecer en 3 segundos un dolor de este tipo. En cambio, una apendicitis, por ejemplo, que es otra emergencia quirúrgica, es un dolor que va a aparecer lento, paulatinamente, pero que evoluciona en cuestión de unas cuantas horas y puede causarnos también sintomatologías y consecuencias severas si no se trata a tiempo. Lo más importante es que si tú tienes un dolor que te apareció rápido, que no lo tuviste antes, dolor muy intenso, asociado a náuseas, vómitos, descomposición, diarrea, incluso algunas veces, dependiendo de lo que sea la causa, vómito con sangre, tienes que acudir rápidamente al servicio de emergencias. Entonces, no se vale automedicarse, no se vale esperarse, no se vale tomar medicación para quitar el dolor. Un error muy común que cometemos es rápidamente, cuando tenemos un dolor, es tomar analgesia. En el abdomen, los dolores abdominales, los analgésicos son una arma de doble firo para nosotros. ¿Por qué? Porque si tú calmas el dolor sin saber qué lo está causando, puedes estar enmascarando una situación que puede ser severa. A ver, si tengo una apendicitis, tengo una vesícula que está inflamada, tengo una úlcera en el estómago que se está sangrando, que se perforó, que se rompió esa la cavidad abdominal, y si yo lo veo analgésicos, puedo disipar un poco el dolor, más el problema sigue y está aumentando, porque el problema es quirúrgico, hay que resolverlo con una cirugía. El cuerpo le está hablando. Entonces, el cuerpo te está dando una señal clara de que lo que tienes no es algo sencillo, no es algo fácil, y no es algo de resolver con una pastilla. La recomendación es inmediatamente acudir a un servicio de emergencias, donde siempre va a haber un médico especializado en campo quirúrgico, que con un examen físico, con unas cuantas preguntas, uno se da una idea de por dónde andar la cosa. Los cirujanos manejamos un algoritmo mental de las causas más comunes de dolor abdominal, de acuerdo a la edad, del género, la presentación, la sintomatología y la ubicación. De acuerdo a la ubicación del órgano en el abdomen, uno también puede orientarse dónde está el problema, porque es ahí donde hay que acudir. ¿El dolor es en un lugar localizado específicamente, doctor, que nos pueda alertar? La aparición del dolor, Nancy, depende estrictamente de varias cosas. De la ubicación anatómica del órgano, de la inervación del órgano, de dónde viene su inervación, a dónde se está irritando y cuánto se está irritando esa bolsa que es el peritoneo. Entonces, inicialmente, el dolor de la vesícula, por ejemplo, que es un dolor muy común, mucha gente padece piedras en la vesícula, es un dolor que aparece justo donde está la vesícula, que es en el cuadrante súper externo, arriba, en la parte súper derecha del abdomen, debajo del hígado, está la bolsita de la vesícula, que si se inflama, el dolor va a aparecer ahí. Después de las comidas, porque eso es las grasas, cuando se consume mucha grasa, cuando hay piedras, se estimula el movimiento de las piedras, es un dolor que se manifiesta aquí arriba, puede llegar a la espalda, puede llegar al hombro, se asocia a náuseas y vómitos. Entonces, cuando un paciente se presenta con esa sintomatología, sobre todo si es mujer, porque es más común piedras en vesícula de mujeres que hombres, uno sospecha claramente que eso puede ser piedras en la vesícula, con un examen físico tenemos signos clásicos en esa parte del abdomen, que si están presentes, uno casi que puede decir al paciente lo que tiene es un problema en la vesícula, haces un ultrasonido, haces examen de sangre, y dependiendo de la situación, se resuelve quirúrgicamente o con analgesia, pero habiendo hecho el diagnóstico correcto, que eso es lo que yo trato de que les quede mensaje en esta entrevista, porque la automedicación es terrible y se da muchísimo, y como te digo, en abdomen la gente es experta en automedicarse, y muchas veces los pacientes llegan, mire, ¿por qué no llegaste antes? Mi abuela me dijo que me tomara eso, mi mamá me hizo todo eso, me dijeron que era una colitis, entonces siempre eso es muy común, cosa que no ocurre en otras partes del cuerpo, usualmente si alguien le ve el oído rápidamente busca un médico que le revise para el medicamento, en abdomen nos automedicamos muchísimo antes de llegar a ese paso que es lo más importante. ¿Cuáles son las causas más frecuentes, doctor, del abdomen agudo? El abdomen agudo, Nancy, se puede presentar a cualquier edad, se puede presentar en cualquier situación todos los órganos de nuestra cavidad abdominal, y los que están detrás de esa bolsa que están a nivel retroperitoneal nos pueden dar problemas, nos pueden sangrar, nos pueden molestar, nos pueden infeccionar, se pueden romper, entonces hablemos de mujeres, básicamente, una mujer joven, ella reproductiva, cuando aparece con un dolor abdominal súbito, dolor abdominal que es intenso, que es fuerte, que es en la parte inferior del abdomen, uno piensa básicamente en cosas importantes, simples como esta, una dismenorrea, simplemente la regla le está bajando, eso hace que un quiste de los ovarios se rompa y gotee sangre hacia el peritoneo, irrita esa capa y duele, eso es un dolor que puede ser muy intenso, no es un dolor peligroso, pero algunas mujeres experimentan dolores realmente peligrosos, bastante severos. Un quiste hemorrágico de un ovario, un quiste grande, si se rompe, genera un dolor catastrófico muy molesto, un ovario, si se tuerce, causa un dolor terriblemente grande, un embarazo ectópico, es un embarazo que está fuera del útero, que está en las trompas, básicamente, si se desarrolla, si se explota, puede causar un dolor abdominal intenso, bastante fuerte, entonces, a nivel pélvico, en las mujeres son las causas más comunes de los dolores abdominales agudos, no podemos omitir también la apendicitis, que es una de las causas de dolor abdominal agudo más importantes, más frecuentes, sobre todo en edades jóvenes, en la cual es un remanente embrionario que tenemos en el lado derecho, pegado al intestino grueso, que si se inflama, se infecciona, causa un dolor bastante importante, a diferencia de los problemas de ovario, es un dolor que tiene más horas de evolución, es un dolor que aparece más lentamente, algunas veces aparece en la parte alta del abdomen que se va focalizando hacia el lado derecho, entonces, lo más importante que es, que son dolores que aparecen rápidamente, que no lo he experimentado antes, es un dolor bastante diferente a las otras que he sentido, asocia a otro montón de sintomatologías, y no se alivia solo prácticamente, siempre requiere la intervención de un médico, ya sea farmacológicamente, o quirúrgicamente, si fuera el caso. Doctor, para facilitar la explicación que usted nos está dando, dividimos las causas por género, y también por edad, así que vamos a ver la siguiente pantalla, para que el doctor nos vaya explicando los síntomas de cada condición, empezamos con abdomen agudo, en hombres jóvenes. La principal causa de dolor abdominal en un muchacho joven, en un hombre joven, va a ser la apendicitis probablemente, la apendicitis puede ser la causa más común, lo que más vemos todos los días, ¿no? Un dolor que aparece en la parte alta del abdomen, que se va focalizando, pierde el apetito, estoy desganado, no es común ver fiebre, no es común ver escalofríos, en las etapas iniciales, pero sobre todo el desgano y la falta de apetito es lo primero que aparece, y es un dolor que se va localizando hacia la parte inferior derecha del abdomen, y eso es lo más común que vemos. También un hombre puede tener una úlcera en el estómago, gastritis, erosivas, las úlceras que son huequitos que se desarrollan en la mucosa del tubo digestivo alto, básicamente el estómago hiduodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que esas úlceras pueden sangrar, causan vómitos con sangre, dolor intenso en la parte alta del abdomen, es un dolor penetrante, perforante, prácticamente es como una puñalada que describe la gente. Si la úlcera se perfora, se rompe y la sangre cae, la cavidad abdominal, el dolor se vuelve insoportable, prácticamente insostenible, se vuelve, hace un cuadro que se llama abdomen en tablas, que el abdomen se contrae de una forma tan intensa por la irritación que está generando, las otras causas comunes también son cólico biliar, o sea, piedras en la vesícula, piedras en los riñones, la pancreatitis aguda, que es la inflamación de ese órgano, que también causa bastantes incomodidades, y las hernias, que también nos pueden dar problemas. La diferencia de las hernias es que la mayoría de las veces las hernias ya están diagnosticadas, los pacientes saben que tienen una hernia abdominal, una hernia en el ombligo, en la ingle, algunas partes abdominales, en la pared abdominal también pueden desarrollar hernias, y sí, doctor, yo tengo esa hernia, sí me he estado molestando, pero es que de ayer a hoy ya el dolor se hace intenso, porque la hernia es un saco que si se sale de donde está y queda pegado, queda prensado, se llama una hernia estrangulada, y eso compromete la circulación de la sangre de los órganos que estén comprometidos, y es un dolor que puede ser muy severo y tiene que ser resuelto de forma inmediata. Estas causas, no es que el médico los ve y los diagnostica en un 2x3, lo que pasa es que uno, en un anamnesis, o en una historia clínica, cuando revisas a la paciente y ves la evolución del dolor y la ubicación del dolor, te vas más o menos ubicando donde están. La mayoría de estas causas son quirúrgicas, la apendicitis hay que operarla, la colesistitis, que es la inflamación de la vesícula, se opera, las úlceras perforadas que se rompen, hay que operarlas también porque también están causando un problema serio, y las otras causas de dolor como piedras en los riñones se pueden manejar con medicamentos, y si la vesícula simplemente tiene una piedra que está obstruyendo pero no está causando una inflamación, se puede posponer la cirugía, pero siempre es cirugía, las hernias siempre van a ser de resolución quirúrgica porque no hay forma de solventarlo de otra forma, así que la importancia de esto, Nancy, es que el diagnóstico implica un tratamiento inmediato para evitar complicaciones, a ver, una apendicitis simple que está empezando, si tú lo logras quitar con la paroscopía que lo hacemos hoy en día, es una cirugía que se hace de forma ambulatoria, el paciente llega, se hace un orificio en el ombligo, dos orificios pequeñitos de 5 milímetros a un lado, uno entra, corta el apéndice y lo saca, el paciente del mismo día puede irse para su casa y el día siguiente está como si nada, si esa apéndice evoluciona porque me automediqué, porque no acudí a tiempo, porque tomé cosas que me recomendaron y se llega a romper el apéndice, hay una contaminación de materia fecal en la cavidad abdominal, perdón, entonces eso es una peritonitis que ya implica quitar el apéndice, hacer un lavado, dejar internado al paciente con antibióticos, entonces ya estás llevando al paciente a una serie de complicaciones que eran completamente innecesarias y prevenibles también, entonces llevar un estado de sepsis, septicemia, un estado de contaminación intraabdominal y necesariamente simplemente por negligencia, por haberme quedado es lo que queremos evitar y es el objetivo primordial de esta entrevista, entonces si acudimos a tiempo, la gran mayoría de estas causas pueden ser resueltas de forma bastante fácil, bastante sencillas, muchas por la paroscopía, incluso sin necesidad de tener que abrir el abdomen, de tal forma que la recuperación y la solución va a ser 100 veces más fácil, más sencilla y más expedita. Doctor, vamos a ayudarle a algunas personas que están haciendo sus consultas a través de la página de Facebook, Cindy Aguilar dice, tengo mucho tiempo de que me duele demasiado debajo de la costilla derecha, fui al hospital porque siento que me desmayo del dolor y me dijeron que podría tener inflamados los conductos del hígado, me hice ultrasonido y estoy con hígado graso pero sin piedras, ni inflamaciones en otras áreas, ¿qué me podría decir porque me duele día y noche y me preocupa? Bien, ya con solo ese dato de que es un dolor crónico ya nos salimos del canasto del abdomen agudo, ya no tenemos una entidad que sea causante de una emergencia quirúrgica, una emergencia médica, evidentemente tiene que ser estudiada, tiene que ser vista la paciente, el hígado graso por sí solo no es doloroso, ahí lo que podría causar dolor son problemas de obstrucción en las vías biliares como lo mencioné inicialmente o pierdes en la vesícula, entonces yo le recomendaría que se busque su gastroenterólogo o su cirujano para que la examinen, la determinen porque muchas de esas causas de dolor son a nivel de las costillas, a nivel de las articulaciones, un montón de cosas incluso hasta la parada abdominal que pueden estarle causando problemas de incomodidad y dolor, entonces es ahí donde usted automáticamente descarta un abdomen agudo y obviamente no es que no vayas a tratar a la paciente, tienes que tratarla, pero ya ya la ves en forma más calmada, más pausada con otra serie de exámenes para determinar de dónde viene el dolor y por ende darle la solución definitiva. Ok, hablamos sobre el abdomen agudo en hombres jóvenes y ahora vamos a hacerlo en los hombres mayores. Básicamente las causas son las mismas Nancy, lo que pasa es que en el tubo digestivo el cáncer se vuelve más común después de la quinta sexta década de la vida, o sea el cáncer también se vuelve un protagonista y un causante de dolor por sí solo. El desarrollo del cáncer en el tubo digestivo básicamente del intestino delgado que es poco común y el intestino grueso que es la parte más común que se desarrolle no suele causar dolor en etapas iniciales, al menos que el desarrollo del bulto, la masa sea tan grande que empiece a obstruir el intestino, o sea puede obstruir porque genera un efecto un bloqueo de masa y es donde puede empezar a aparecer dolor abdominal y es un dolor abdominal paulatino. Lo más peligroso es cuando se perfora el tumor, cuando el tumor se rompe, rompe la capa del intestino y se abre la cavidad y hay una contaminación por sangre, por materia fecal y donde se da un abdomen agudo que muchos pacientes han debutado con eso. Otra condición que es muy común también son los divertículos que son los pequeños sacos que se forman en el intestino del lado izquierdo sobre todo que no es común en gente joven siempre se desarrolla después de la sexta década de la vida se ha dado en gente más joven pero lo más común es que se desarrolle en etapas avanzadas se comporta como un cuadro de una apendicitis pero en el lado izquierdo porque la mayor parte de los divertículos se forman en el lado izquierdo entonces todas esas causas se suman a las otras causas que también se pueden desarrollar en gente mayor y es lo que tenemos que considerar entonces la edad no es un factor para excluir un diagnóstico simplemente nos suma más posibilidades de causas de dolor en un adulto mayor varón y en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres el órgano pélvico el órgano pélvico el útero los ovarios son básicamente los ovarios más que el útero son causantes de molestias constantemente en la adolescencia porque está empezando la menstruación en la edad reproductiva porque puede aparecer embarazos embarazos ectópicos y los ovarios que pueden desarrollar quistes pueden causar sangrados pueden causar torsión la torsión es que el ovario se tuerce sobre su propio eje y no le llega sangre y eso puede causar muchísimo dolor y no hace una emergencia médica también entonces cuando uno revisa a una mujer que tiene un dolor abdominal intenso fuerte en la parte baja de abdomen sobre todo en la parte pélvica en la cintura en la parte pélvica uno siempre tiene que pensar que la causa puede estar originándose en el órgano pélvico por ende es la intervención inmediata el ultrasonido el examen físico todo eso nos van a dar las guías de donde puedan dar el problema y por ende darle una solución al problema que está teniendo Yandri Venegas le consulta a menudo me duele debajo de la costilla derecha no tengo vesícula siempre tengo esa molestia pero hay días que no soporto el dolor con náuseas diarrea y vomito y vomito las bilis siempre me dicen que es colitis pero el dolor continúa ¿qué podrá ser? ese es generalmente es el diagnóstico más común ¿verdad doctor? el diagnóstico cajonero el diagnóstico cajonero siempre es la colitis todos los dolores abdominales nos lo catalogamos como una colitis y en realidad la colitis que es el síndrome de colon irritable que es muy común por la dieta que tenemos en Latinoamérica que es de mucho carbohidrato muchos azúcares tenemos muy comúnmente la irritación del tubo digestivo pero no es normal Nancy que una persona tenga diarrea constantemente la diarrea tiene que ser estudiada siempre usted normalmente no debe estar vomitando ni debe estar con diarrea eso habla de que hay un trastorno aún mayor en el tubo digestivo no siempre te dice que es una causa de riesgo peligroso o algo así pero claramente hay un montón de situaciones y condiciones médicas que nos pueden llevar a una situación de estas que son bastante incómodas y que por ende tienen que ser tratadas la diarrea siempre tiene que ser estudiada tiene que buscarse un gastroenterólogo para que le examine le haga los estudios pertinentes gastroscopía colonoscopía para ver qué está sucediendo una diarrea más de una semana no es normal en nadie nunca puede ser normal una diarrea una semana si sobre todo a esa diarrea agregamos que hay sangre hay mocos hay babas hay mucosidad no es normal tiene que ser visto tiene que ser determinada la causa y el vómito nunca puede ser normal tampoco sobre todo cuando es un vómito posprandial o sea cuando yo como y vomito esa señal de que como y vomito es una señal de algo obstructivo probablemente algo me está evitando que el tránsito intestinal se esté interrumpiendo que me esté causando que se esté devolviendo entonces si estás comiendo y estás vomitando si a esto se asocia dolor en la parte alta del abdomen y sensación de llenura plenitud incomodidad acidez agruras eso es señal inequívoca que en el estómago algo está sucediendo desde una úlcera hasta el desarrollo de un tumor en el tubo digestivo así que no podemos menospreciar y pasar por alto esos síntomas porque esto esa sintomatología que me está diciendo ella es muy común verla y hay gente que pasa 6-7 meses tomando famotidina simetidina ranitidina humeprazol todo lo que se encuentra en el dicien se tomen y claro son parches paliativos al problema que se está terminando de desarrollar entonces no dejemos que evolucione si la cosa pasa más de una semana si yo me comí algo y me intoxiqué y me cayó mal me dio náuseas vómito y diarrea pues evidentemente es algo viral porque algo me cayó mal porque me intoxiqué con los alimentos pero si ya tengo más de una semana y asocio otro montón de síntomas atención es mejor que un médico me vea y me dé el diagnóstico certero porque puede estar pasando algo más de lo que me estoy imaginando bueno y esta pregunta que le hace Angélica Sánchez doctor tiene que ver con un niño de 10 años ahora hablamos también que tan frecuente es esto en los niños mi hijo de 10 años está padeciendo de un dolor en la parte baja del abdomen le duele al respirar profundo y mover el y mover el estómago o correr se le quita y a los días le vuelve mire los niños antes de la adolescencia lo manejan los pediatras los cirujanos pediatras nosotros como cirujanos de adultos no tenemos una experiencia vasta en tratamiento de niños sobre todo la mayor parte de los síntomas no suelen ser nada peligroso sobre todo porque está relacionado mucho a los movimientos pero mi recomendación más sana sería que el pediatra o el cirujano pediatra que tiene mayor experiencia mayor expertise en esta área la puedan examinar Janet Víquez es un comentario que le hace yo tuve un embarazo ectópico y se me reventó la trompa el dolor era insoportable fue al lado derecho y pensé que era una apendicitis terminé operada y sin una trompa mira siempre que el dolor se desarrolla no es que el médico viendo examinando te diga el diagnóstico certero a ver un embarazo ectópico derecho versus una apendicitis cuesta muchísimo diagnosticarlo hay que nos orienta un poco más que la paciente tenga historia de embarazo o estoy embarazada y me dio dolor ahí ya inmediatamente sospechas que puede estar pasando eso o que la última regla esté más esté más prolongada de lo habitual lo sospechas entonces los síntomas de dolor no siempre son clásicos el embarazo ectópico es muy 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 doloroso porque a romperse la trompa a romperse el espacio donde está el producto al romperse eso sangra la caída de sangre en esa bolsa del peritoneo es excesivamente irritativo eso causa un dolor tremendamente grande es muy molesto y que tiene que ser tratado en forma absolutamente rápida porque eso puede sangrar en forma considerable y además de que el dolor es tan severo que el paciente realmente se siente mal entonces el embarazo ectópico se resuelve casi siempre se sacrifica la trompa la trompa hay que quitarla porque es parte del problema donde está el problema donde está desarrollándose el embarazo la trompa se quita justo con todo lo que se está desarrollando ahí y prácticamente es un procedimiento que se realiza bastante rápido y el paciente se recupera el día siguiente como nada hubiese pasado Marta Eugenia una hernia puede reventar y da dolor abdominal es de urgencia tengo como 20 años de tener una hernia incisional y me tienen que operar pero aún no me llaman bien las hernias no se revientan es un concepto que hay que tenerlo claro las hernias no se revientan las hernias son básicamente la pared abdominal es una caída cerrada que está cubierta por una capa de músculos que si en algún momento esa capa se debilita por razones traumáticas por cirugías o incluso por debilidad de la misma pared abdominal se hace como una pequeña tetilla como una bolsa que se sale puede ser en el ombligo puede ser en la ingle puede ser en cualquier incisión cualquier cirugía previa que tenga que también se pueda romper la capa muscular y se forma ese abultamiento que es lo que pasa en ese saco muchas veces lo que hay es grasita del intestino que se llama la grasita peritorial que está metido ahí y muchas veces se meten órganos huecos que son los intestinos básicamente si el intestino entra ahí y se queda atrapado es una hernia estrangulada esa hernia estrangulada tiene que ser sometida rápidamente a cirugía porque si no el intestino que está ahí atrapado pierde vascularidad se necrosa se rompe y evidentemente se convierte en una cirugía mucho más complicada porque hay que abrir la pancita resecar intestinos que están dañados y volver a conectar entonces eso implica un gran procedimiento y una recuperación más lenta si la hernia está ya está formada ya sabemos que está ahí y que eso puede doler porque en el momento que el intestino entra y sale ese roce eso que se queda prensado puede doler pero el dolor cede porque el intestino se devuelve ese es el dolor típico de una hernia crónica que va ahí que viene no hay que esperarse a que se estrangule una hernia para poderlo operar ya en el momento que usted lo diagnostica tiene que resolverlo quirúrgicamente las hernias no se resuelven sin cirugía las hernias no se tratan con fármacos con cremas con cuantas veces con fajas no 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 las hernias se deben de resolver porque ese defecto ese hueco que se formó en la pared abdominal hay que repararlo ya sea por la paroscopía o cirugía abierta dependiendo del tipo de hernia las características de la hernia para evitar justamente un estrangulamiento y que eso ya implica un montón de cosas más un entrenamiento más prolongado y muchas veces incluso situaciones que pueden comprometer nuestra salud todas las causas mencionadas se corrigen con cirugía la gran mayoría de las causas de dolor abdominal agudo son quirúrgicos la gran mayoría la gran mayoría algunas cuantas que son muy muy molestas no se resuelven con cirugía una dismenoría severa una regla severa una una endometriosis que esté causando dolor no se puede hacer la cirugía en el momento luego posteriormente la endometriosis lo pueden operar para quitar los focos de implantes de endometriosis pero en el momento el manejo es médico pierdes en los riñones se manejan tratamiento farmacológico una úlcera que no esté perforada que no esté rota tampoco se maneja con cirugía pero la otra gran mayoría de las causas que hemos tocado casi siempre son de resolución quirúrgica y entre más rápido se opera el paciente más fácil se recupera menos chances de complicaciones y evidentemente menos riesgo de poner su vida en riesgo porque claramente como te digo una contaminación de la cavidad abdominal puede ser nefasta y en algunas condiciones el paciente tiene además de eso una diabetes una hipertensión problemas inmunológicos obesidad y cosas de esas puede convertirse en una catástrofe que puede comprometer la vida siendo algo que pudo haberse evitado claramente con un diagnóstico muy temprano doctor sus recomendaciones finales y sabemos que el mensaje aquí más importante es acudir al médico a tiempo para que esto no empeore bien Nancy el mensaje principal es esto el dolor abdominal todos lo hemos vivido todos hemos tenido dolor abdominal en un momento de nuestras vidas es un dolor que es diferente es un dolor que es muy intenso y lo más importante es acudir a tiempo a un servicio de emergencias que nos atiende un médico especialista en cirugía o los colegas de emergencias de los emergenciólogos que también tienen mucha experiencia en manejo de esos tipos de situaciones de choque para que nos puedan atender rápidamente y hacer un diagnóstico certero todo esto depende de un diagnóstico adecuado todo se resuelve fácilmente cuando el diagnóstico se hace rápido y se puede solventar rápidamente porque la gran mayoría de estas causas 90% son benignos las causas y son causas benignas pero que si no se resuelven nos pueden comprometer seriamente la vida entonces el diagnóstico oportuno la automedicación en esto no cabe hay que eliminar la automedicación y la atención inmediata es lo que hace diferencia para que usted pueda tener un diagnóstico rápido fácil ágil y una solución que casi siempre es definitiva bueno agradecemos al doctor mecdi yodeiri cirujano oncólogo por acompañarnos esta mañana y aclararnos todas estas dudas si usted desea contactarlo lo puede hacer llamando al teléfono 22 48 48 44 está apareciendo en pantalla en este momento o también puede encontrarlo en su página de facebook e instagram como clínica yodeiri o en el sitio web www.clinicayodeiri.com doctor muchísimas gracias como siempre encantado estar contigo gracias doctor lo esperamos pronto les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible para repasar